Despierto a tu lado en mitad de la semana Nunca necesitas nadie pa' que me duerma Sé que dije despacio y ya no me contengo Tengo una intuición de que esto será amor Haces que el fin me parezca un año Baby, tú me cambiaste 24-7, te quiero aquí, espero que tú también a mí Quiero que seas el que está en mi mente, en mi mente, en mi mente Quiero que estés aquí el lunes, noche, martes, noche, cada noche Vas a ser el único que esté en mi mente, 3, 6, 5, todo el tiempo Quiero que seas tú el que se quede, de día y de noche Amo cuando vuelves, no soporto si te vas Me tienes pensando que contigo quiero estar y quiero dejar de ir Pero me gustas aquí De que estás listo y te daré todo de mí Quiero que seas el que está en mi mente, en mi mente, en mi mente Quiero que estés aquí el lunes, noche, martes, noche, cada noche Vas a ser el único que está en mi mente, en mi mente, en mi mente, 3, 6, 5, todo el tiempo Vas a ser el único 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 Quiero que seas el que está en mi mente, en mi mente, en mi mente Quiero que estés aquí el lunes, noche, martes, noche, cada noche Vas a ser el único 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 Quiero que seas tú el que se quede, de día y de noche Pienso en ti todo el tiempo, 24, 7, 3, 6, 5 Pienso en ti todo el tiempo, 24, 7, 3, 6, 5 Pienso en ti todo el tiempo, 24, 8, 6, 7, 500 y 21 etc, 30 y 21 etc Vámonos en ti todo el tiempo, 24, 7, 7 e 21 etc Gracias por ver el video.